¿Qué es Sergio Irigoyen? Bueno, primero que nada, no sé si me escuchen bien todos. Muy bien, creo que sí. En esta conferencia vamos a hablar un poco acerca de las funcionalidades añadidas al lenguaje Java en la versión 8. Más propiamente las capacidades que tienen que ver con programación funcional. Hay que tener en cuenta todavía que Java 8 está en etapa de pruebas. Se espera que la versión final esté disponible alrededor de marzo de 2014, más o menos. Entonces no falta mucho. Y la sintaxis probablemente ya no varíe. Primero vamos a ver un poco de historias acerca del estado actual del lenguaje. En los inicios de Java se encontró la necesidad de poder ejecutar código que responda a ciertas acciones que el usuario realice en la interfaz gráfica. Se crearon las listener interfaces, que son interfaces cuyos métodos corresponden a una acción que el usuario realice en esta interfaz gráfica. Seguramente si han programado ustedes en Swing están muy familiarizados con este bloque de código que estamos viendo ahorita en la pantalla. Lo que hace, la parte que está seleccionada en rojo en este momento es una clase interna anónima. Implementa la interfaz ActionListener. Y el objetivo de esta clase en particular es imprimir nada más en pantalla el texto click. Para hacer la implementación de estas interfaces más sencillas para el programador, se agregó esta capacidad de hacer clases internas anónimas. La sintaxis, si se pueden ver y se la han utilizado antes, es un tanto difícil de manejar, tiene mucho texto que en realidad no es tan necesario. No sé qué pasó acá, no se ve la diapositiva número 6. Pero bueno, es difícil de manejar esta interfaz y también nos crea problemas de verticalidad. Si se fijan, tenemos nada más una línea de código en realidad en el bloque de código acá, que es imprimir en pantalla. Y para declarar esta línea, esta única línea de código necesitamos cinco líneas en realidad. Como comenta aquí Moisés, es mucha verbosidad. En Java 8 entonces se introduce el concepto de interfaces funcionales. Las cuales son interfaces que contienen exactamente un método abstracto. Actualmente en Java 7 existen varias interfaces que se podrían considerar como funcionales. Por ejemplo, las interfaces runnable, comparator, comparable, action, listener. En swing y event handler que es de Java 6, que es el reemplazo de swing. Esta es una interfaz funcional, es la interfaz runnable. Así es como está declarada en el lenguaje. Si se fijan, solo tiene un método abstracto. Entonces esta califica como interfaz funcional. En Java 8 también se agregó la anotación arroba functional interface, que sirve para diferenciar las interfaces funcionales. Esta anotación en realidad no es necesaria, pero es muy útil porque al compilador le dice que esta interfaz debe tener exactamente un método abstracto. Si aquí definiéramos otro método abstracto por equivocación o por alguna razón, el compilador se quejaría por la anotación de functional interface. Las interfaces funcionales nos sirven para definir las expresiones lambda. Una expresión lambda en Java 8 es una forma de escribir una implementación de una interfaz funcional, o sea, un bloque de código, que puede utilizarse y reutilizarse después con mayor facilidad. Esta es la sintaxis básica de una expresión lambda en Java 8. Como vemos en la parte izquierda, entre paréntesis, son los parámetros de entrada, seguidos de una flecha, y en la parte derecha el bloque de código entre llaves. Podemos definir un solo parámetro, como en el primer ejemplo acá, que es un parámetro de tipo string, o podemos definir múltiples parámetros. En el caso de que sean múltiples parámetros, debemos separarlos por comas. En la parte de la derecha del bloque de código, se escribe dentro de las llaves, como podemos ver en este ejemplo. También, en el caso particular en el que solo exista una línea de código que querramos definir, se pueden omitir las llaves y el punto y coma interno. Estos de acá pueden ser omitidos, entonces se reduce un poco la sintaxis a la que damos abajo. Un bloque de código en una expresión lambda, que contiene muchas, múltiples instrucciones, es igual que cualquier otro bloque de código en Java, se separa por comas, y se pueden escribir varios uno debajo del otro. Vamos a utilizar la interfaz comparator, que es también una interfaz funcional, para ilustrar la sintaxis de las expresiones lambda un poco claramente. Como podemos ver, la definición de la interfaz comparator recibe dos parámetros de tipo T, que son genéricos, definibles, y retorna un entero, dependiendo de si la comparación de objeto 1 y el objeto 2, dependiendo de si son iguales, menores o mayores entre sí. Entonces, esta interfaz comparator, que ya existe en el lenguaje actualmente, se puede utilizar como una interfaz funcional. Aquí vemos la implementación, usando una expresión lambda de la interfaz comparator. Si ven, en la parte subrayada, definimos los parámetros de entrada, que son de tipo string, porque en este caso particular el comparator es de string. Y en la parte de la derecha, definimos lo que queremos hacer en ese bloque de código en particular, que en este caso es comparar las dos cadenas. Usando la expresión lambda, podemos obtener el resultado como se ve en esta línea de código. En este caso estamos comparando las cadenas Argentina y Aruba. Entonces, en esencia, una expresión lambda es un bloque de código que puede ser, que puede o no tener un tipo de retorno y puede ser ejecutado en otro momento y puede ser pasado también y modificado, como sea necesario. En el ejemplo del ActionListener que vimos al principio, el código se simplifica bastante utilizando la expresión lambda en lugar de clases internas anónimas. Como vemos, en la parte de arriba, el bloque de código de arriba está implementando el ActionListener utilizando una clase interna anónima y la parte de abajo utiliza la expresión lambda. se reduce mucho el código innecesario y se utiliza nada más lo que se necesita para el programador. Se hace mucho más legible, mucho más manejable. El lenguaje puede inferir el tipo de dato de los parámetros que recibe una expresión lambda. Por lo tanto, el tipo de dato normalmente se puede omitir. Utilizando el ejemplo anterior del ActionListener, se convierte en esto. El tipo inferido, en este caso es ActionEvent, y como podemos ver, también se pueden omitir los paréntesis en el caso de que solo se reciba un parámetro y no se especifica el tipo. Entonces, se simplifica incluso más la sintaxis. en el ejemplo del comparator podemos ver que se simplifica también la sintaxis porque se infieren los dos tipos de string y ya nada más se necesita declarar las variables. Alcance léxico. Las expresiones lambda, a diferencia de las clases anónimas internas, tienen alcance léxico, lo que quiere decir que están conscientes de su entorno léxico, a diferencia de las clases internas anónimas. Para esto vamos a usar este pequeño ejemplo. Declaramos una clase que se llama ScopeTest. Lo único que hace, bueno, definimos el método toString, sobreescribimos el método toString para retornar la palabra test y implementamos la interfaz funcional runnable, una con una expresión lambda, como se ve acá, y otra con una clase interna anónima. ambas mandan a imprimir en pantalla lo que retorna el método toString. Lo que probablemente esperaríamos del método toString del runnable r2, que es la clase interna anónima, sería que nos imprima test, pero el resultado que arroja en realidad es ScopeTest, moneda 1, arroba, en la dirección en memoria del método toString de la clase interna anónima. Entonces, no está tomando el método toString que definimos afuera, que puede llegar a ser un poco compuso, a diferencia de la expresión lambda que se imprime como se esperaría la palabra clave test. Entonces, este es el alcance léxico. Quiere decir que la expresión lambda está consciente de su entorno léxico. Referencias a métodos Si un método de alguna clase tiene la misma firma que el método de la interfaz funcional, se puede utilizar una referencia a este como expresión lambda. Por ejemplo, tenemos el método run que vimos que es el método abstracto de la interfaz funcional runnable y tenemos aquí definido un método que se llama imprime que es estático que muestra en pantalla la palabra funcione. Si comparamos un poco estos dos métodos podemos ver que tienen el mismo tipo de retorno. En este caso no retorna nada, es void. Y tienen los mismos parámetros, en este caso ninguno. Entonces, podemos decir que ambas que la firma es compatible entre ambos métodos, lo que quiere decir que podemos utilizar una referencia al método imprime como una lambda. Entonces, en un pequeño ejemplo, si podemos ver, definimos un runnable que se llama R2 utilizando el método imprime porque este coincide con el método de la interfaz funcional runnable. la sintaxis es un poco, es también nueva, se utiliza el dos puntos, dos puntos después del nombre de la clase porque en este caso el método es estático, entonces no necesitamos crear una instancia de la ace para poder utilizar el método. Esto es equivalente a que hiciéramos una lambda dentro de, en lugar de la referencia a método. Entonces, podemos reutilizar métodos con firmas compatibles a las instancias, a las interfaces funcionales para crear también lambda, expresiones lambda. En Java 8 se agregó también el paquete java.util.function el cual contiene muchas interfaces funcionales predefinidas que sirven para escribir expresiones lambda que podemos utilizar en nuestros programas y además estas son muy utilizadas en muchas de las mejoras a las bibliotecas existentes de Java. Algunas de esas funciones que se agregaron son estas consumer, function, supplier y predicate. Consumer, por ejemplo, recibe un argumento de tipo T y no retorna ningún resultado. Function recibe un argumento tipo T y retorna un resultado tipo R. Supplier no recibe argumentos y retorna un resultado tipo T. Y predicate recibe un argumento tipo T y retorna un resultado tipo R. Estas interfaces predefinidas nos sirven mucho para utilizarlas después en nuestros programas porque dan funcionalidad que probablemente tendríamos que escribir muchas veces si no estuvieran predefinidas. Además, estas son solamente algunas de las interfaces que están definidas en el lenguaje y muchas más. métodos de extensión virtuales son igual una nueva añadición a Java 8 que a causa de la creación de las expresiones Lambda y su expansivo se dio la necesidad de añadir implementaciones default de métodos a las interfaces. Si recuerdan una interfaz en Java solo puede tener en Java 7 o anterior solo puede tener métodos abstractos no se pueden definir comportamiento a los métodos en una interfaz. En Java 8 un método de extensión virtual es exactamente eso. Un método que tiene una implementación por default que si no se sobreescribe en las clases que heredan a esa que implementan más bien esa interfaz se utiliza la implementación default. Por ejemplo el método forEach en la interfaz iterable es un método default añadido en Java 8. Como vemos la palabra clave la palabra reservada default es la que nos indica que este es un método de extensión virtual. Recibe en este caso un consumer que es una interfaz funcional lo que quiere decir que el método forEach lo podemos utilizar usando expresiones lambda. Y como es parte de la interfaz iterable podemos iterar todas las clases de la colecciones como list y maxi array list y todas esas utilizando el método forEach y escribiendo una expresión lambda internamente. Aquí vemos un ejemplo un poco más amplio de una interfaz funcional también agregada en Java 8 la interfaz predicate como podemos ver está declarada con la notación functional interface y solo tiene un método abstracto el método test y tiene varios métodos default que definen las funciones más útiles para un predicado en este caso que son las operaciones lógicas and or y negación esta interfaz todavía califica como una interfaz funcional porque solamente tiene un un método abstracto y tiene muchos métodos default pero los métodos default no interfieren en la interfaz funcional streams la clase stream representa es igual una nueva clase añadida en Java 8 y representa una corriente de elementos una corriente en el sentido de una como una corriente de un río que quiere decir un flujo continuo de elementos podemos estos elementos mapearlos reducirlos usando ciertos criterios o realizar otras operaciones que las afecten en algún en alguna manera un stream permite la composición de funciones y tiene paralización implementada internamente para que sea transparente para el programador entonces tienen dos tipos de operaciones los streams las operaciones terminales y las operaciones intermedias las operaciones intermedias son lazy o flojas que quiere decir que la operación no se ejecuta en el momento en el que se declara el método sino que se ejecuta solamente hasta que se realice una operación terminal entonces las operaciones terminales son eager o ansiosas que quiere decir que inmediatamente después de que se llama el método se ejecuta la operación aquí podemos ver dos ejemplos de operaciones intermedias como filter y distinct filter nos sirve para para obviamente filtrar una lista de elementos y distinct para obtener nada más los elementos que no sean iguales y las operaciones terminales count y for each for each en for each podemos definir ya vimos con anterioridad alguna expresión para realizar sobre los objetos de esa de esa colección y con count obtenemos los datos de la el número de elementos de la de la colección ¿no? entonces aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo para ilustrar más más claramente cómo se utilizan los streams y también otros otras interfaces funcionales el objetivo el objetivo de este ejemplo es bueno tenemos por ejemplo una lista con 100 números entre 0 y 100 y queremos obtener la cantidad de números que sean mayores o iguales a 50 y menores a 70 podemos hacerlo de la siguiente forma utilizando streams y expresiones lambda esta parte es nada más la generación de una lista con números entre 0 y 100 entonces ahí no hay problema es Java regular la parte interesante está acá abajo de la de la lista de números que generamos que contiene los 100 números obtenemos utilizando el método stream obtenemos el stream precisamente luego sobre el stream podemos aplicar operaciones como ya vimos en este caso aplicamos la operación intermedia filter que recibe como que recibe un predicate como parámetro entonces definimos dos predicas utilizando expresiones lambda si recordamos el predicate es es una interfaz funcional que recibe un parámetro de algún tipo en este caso los predicas definidos acá reciben una interfaz integer más bien un parámetro integer y retornan y deben retornar un valor booleano el predicate sm5 retorna true si el entero que le pasamos es mayor o igual a 50 y el sm7 retorna true si el entero que le pasamos es menor a 70 entonces como filter recibe predicates como parámetros podemos pasarle las expresiones lambda que definimos anteriormente sm5 y sm7 y utilizamos el método default definido en predicate para hacer una unión lógica con and de ambos entonces vamos el resultado de la función filter pasando del predicate sm5 y el sm7 es que obtenemos otro stream conteniendo nada más los números que sean mayores o iguales a 50 o menos a 70 después utilizamos la operación terminal count con la que contamos el número de elementos después de utilizar una operación terminal el stream ya no puede ser utilizado se requieren realizar más si se requieren realizar más operaciones más bien se debe crear un nuevo stream de la fuente original de datos entonces la la operación terminal es normalmente la que se llama hasta el final de una stream en este caso la operación count nos retorna un valor de tipo long que lo guardamos en una variable que se llama b y es el número de elementos que son mayores o iguales a 50 y menores a 70 y luego simplemente imprimimos el resultado en pantalla podemos optimizar incluso más este bloque de código por ejemplo la parte de generación de randoms si vemos el ejemplo anterior se utilizaba un for entonces podemos obtener un stream de enteros a partir del objeto random y luego utilizar el método for each utilizando y pasándole una expresión lambda y los añadiendo a la a la a la lista de números en este caso también utilizamos una referencia a métodos con la con la con la sintaxis de los dos puntos dos puntos en la lista de números ad es un método que concuerda con que tiene la misma firma tienen firmas compatibles con el método con el método con el consumer con el método consume de un consumer entonces como for each recibe un consumer como parámetro podemos usar una referencia al método add de la lista números de números para ir añadiendo todos los 100 números aleatorios que va generando la clase random vamos a ver un poco la diferencia entre java 7 y java 8 utilizando este ejemplo en java 7 tenemos que para generar la lista de random como vimos tenemos que usar un for y tendríamos que utilizar también un for para contar y un if para filtrar los números que sean mayores o iguales a 50 y menores a 70 aquí son como nueve líneas de código para realizar esto en java 7 y hay muchas líneas que son que son código de de bandeja de tipo boilerplate que siempre se tienen que escribir cada vez que vayamos a realizar un for por ejemplo siempre tenemos que escribir el for y hacer la iteración sobre los objetos entonces lo que nos permite java 8 es abstraer un poco esa funcionalidad tenemos por ejemplo en java 8 las nueve o diez líneas de código que vemos en la parte de arriba se reducen nada más a dos líneas para obtener la misma opción eso es básicamente la sintaxis la utilización de métodos de extensión virtual referencias a métodos y streams que son formas de utilizar programación funcional en java 8 el objetivo en realidad más bien el objetivo principal es hacerle la vida más fácil al programador como podemos ver aquí se tienen que escribir muchas menos líneas de código para obtener el mismo resultado y aparte podemos utilizar muchas funciones mucho más poderosas este es un ejemplo bastante sencillo preguntas eso es todo prácticamente sobre la presentación entonces podemos empezar a responder preguntas a qué Gracias. Jorge pregunta, ¿cuál es la diferencia en tiempos de ejecución entre las dos versiones del código de generación de números aleatorios? Entonces, como en este caso el número de elementos en realidad es muy pequeño, no hay prácticamente diferencia en el tiempo de generación de los códigos. De todas formas el método forEach internamente incluye un for, entonces estamos también recorriendo la lista de elementos, el stream en este caso. La única diferencia es que le estamos abstrayendo un poco de la parte que tiene que realizar el programador, entonces es interna a la interfaz iterable en este caso. Es decir que el método forEach está disponible para cualquier colección. Si quisiéramos por ejemplo imprimir en pantalla todos los elementos de una colección, simplemente utilizamos el método forEach y le pasamos una referencia método al método println de system.out. Gracias. 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 Oval pregunta las diferencias entre Java 8 y C Sharp. La interfaz es muy similar en las expresiones lambda. Utilizan los paréntesis, las flechas y las llaves para definirlos una expresión lambda, entonces en realidad no hay muchas diferencias. Hay diferencias igualmente de implementación interna y APIs que utilizan los lentes respectivos, pero en sintaxis no existen muchas diferencias. Sofía pregunta ¿en qué plataformas corre Java 8? En las mismas plataformas que corre Java 7, Linux, Mac, Windows. Dice Alejandro Flores y podría explicar un poco más sobre el concepto de programación funcional. El concepto en sí de programación funcional enfatiza la utilización de funciones como bloques de código, como tipos que se pueden pasar y utilizar en diferentes lugares con mucha más facilidad. Entonces, por ejemplo, un bloque de código, en este caso la función add de la clase de la lista de números, la podemos utilizar como código, pasándole la referencia a ese código al método forEach. Entonces, podemos hacer en una línea, podemos hacer en tres líneas. Usiel pregunta ¿qué tanta compatibilidad hay del bytecode de Java 8 hacia versiones anteriores? El bytecode generado en Java 8 solo se puede correr en una máquina virtual con Java 8. Para implementar las expresiones lambda se cambió mucho la forma de representar internamente las clases internas anónimas. Entonces, si escribimos un programa en Java 8 solo se puede correr en versiones del JDK de Java 8. Julio César Vázquez pregunta si, bueno, dice que en el ejemplo utilizamos count, pero ¿qué pasa si quisiera sacar el valor y concatenarlo? Este, count es solo una de las operaciones terminales que se pueden utilizar en los streams. Hay muchas operaciones, por ejemplo, podríamos utilizar en lugar de count, forEach, para imprimir todos los valores de esos números en pantalla, o para concatenar todos esos números en alguna otra variable. Antonio pregunta si todo se reduce en funciones anónimas, expresiones lambda en Java 8 y la programación funcional. Entonces, hay muchas otras cosas de las que hablamos aquí que son añadidos, que explotan la funcionalidad de las interfaces de las expresiones lambda. Por ejemplo, los streams o los métodos default que nos dan acceso a métodos para hacer operaciones con mucha más facilidad. Dice, preguntan ¿qué tan difícil es adaptarse a la nueva sintaxis? Yo creo que es relativamente fácil, porque la sintaxis es mucho más sencilla que la sintaxis de las clases internas anónimas. Puede ser que estemos muy acostumbrados a la sintaxis original, pero cuando empiezan a utilizar la sintaxis nueva se van a dar cuenta de que es mucho más sencilla. Y si algún programador que no sabe Java intenta aprenderlo, sería mucho más fácil que aprendiera directamente a utilizar expresiones lambda en lugar de clases internas anónimas. Una pregunta si en Java 8 se puede combinar el código de Java 7 con Java 8. En Java 8 podemos programar exactamente como programamos en Java 7 y no hay necesidad de cambiar nada de código. Carlos pregunta que ¿para cuándo se espera que se libere Java 8? Más o menos en marzo de 2014. Jocelyn pregunta que ventajas tiene Java 8 sobre Groovy. Ventajas en realidad, no sé si se podrían llamar ventajas, pero hay muchas, bueno, Groovy es un lenguaje funcional ya desde el principio, entonces Java más bien se está poniendo al corriente en este caso. Entonces, la sintaxis es similar, hay ciertas cosas que se pueden hacer en Groovy que no se pueden hacer en Java 8. Entonces, tal vez ahí habría que evaluar cuál es la plataforma más apropiada, pero el objetivo es agregar expresiones lambda al lenguaje y hacerlo un poco más funcional. Dice Oscar Alberto, que es Java 8 y no csharp.net, y creo que Andrés dio una buena respuesta un poco más abajo. Una de las razones principales por la que utilizo y utilizamos Java 8 en la empresa en la que trabajo es porque Java 8 es multiplataforma. Se puede, se corre prácticamente el mismo código con mínimas o ninguna modificación en varias formas, entonces es una gran ventaja. Manuel Jiménez dice, si se minimiza el código se utilizaría el uso de recursos. En ciertos casos, no hablamos a detalle mucho de esto, pero en ciertos casos las expresiones lambda cuando no necesitan acceder a variables que tengan en su entorno léxico, por ejemplo, como la expresión lambda en este caso de filter acá, que subraya, son mucho más rápidas que el equivalente de una clase anónima porque el bytecode que se genera al fin es muy diferente. Se utiliza una funcionalidad que se agregó en Java 7, la máquina virtual, se llama invokeDynamic, que es para invocar principalmente funciones de manera dinámica un poco más fácilmente. Entonces sí se incrementa la rapidez del código considerablemente. En el caso en que la expresión lambda consuma variables que sean del entorno léxico, por ejemplo, si esta expresión utilizaría o requiriera acceso a la clase random que está declarada acá afuera, el código generado sí sería más similar a una clase interna anónima, por lo que no se ganaría mucho rendimiento. Pero en muchos, o quizá la mayoría de los casos, las expresiones lambda no requieren acceso a variables de su entorno léxico, entonces probablemente un código escrito en Java 8 sea mucho más rápido que el equivalente en Java 7 utilizando expresiones lambda. Preguntan dónde pueden obtener más material de aprendizaje sobre Java 8. Hay muchos lugares en internet en este momento, simplemente pueden buscar Java 8 en Google y les daría muchos resultados. Yo les recomendaría descargar la versión de prueba que está disponible actualmente. Y descargar algún IDE de los que ya son compatibles, como NetBeans, Eclipse o IntelliJ. NetBeans es compatible desde la versión 7.4, que es la que acaba de salir. Entonces ahí pueden empezar a probar el código utilizando ya expresiones lambda. Y obviamente es mucho más fácil entender todo esto una vez que ustedes mismos lo pongan a prueba. Ismael López pregunta si las expresiones lambda están implementadas en todo tipo de expresiones. La expresión lambda es una forma diferente de implementar una interfaz funcional. Entonces en cualquier lugar donde se reciba una interfaz funcional actualmente, como en los métodos runnable y comparator que ya existen en Java, en las versiones actuales de Java, se pueden utilizar expresiones lambda. Hola, ¿me pueden confirmar si me escuchan correctamente? Ok, hay muchas preguntas todavía porque bueno, de este tema hay muchísimo por explorar. Le agradecemos muchísimo a Sergio su tiempo. No se preocupen de las preguntas que no se alcanzaron a contestar o que Sergio no las alcanzó a leer. Se las vamos a hacer llegar. Para los que quieran contactarlo por alguna consulta en particular, les va a poner ahí en el chat su correo electrónico para que puedan resolver. Y bueno, esperamos tener algún otro webinar sobre este tema para poder seguir profundizando. Nos da mucho gusto que les haya parecido interesante. Hubo mucha interacción y bueno, la participación es lo más valioso de este tipo de congresos. Nos da mucho gusto que hayan aprovechado la experiencia de nuestro ponente. Y bueno, Sergio, muchísimas gracias por haber estado en este congreso de Software Guru y haber inaugurado el día 2. No sé si quieres dar algún otro mensaje antes de cerrar. Nada más sobre la pregunta de información acerca del lenguaje. Un gran recurso también para obtener información sobre Java 8 son la documentación. Hay ya documentación que Oracle publicó. Todavía está en borrador, pero es un gran recurso que podrían utilizar para aprender un poco más sobre las funcionalidades de Java 8. Y pues nada más agradecerles a todos por asistir y espero que les haya gustado.